¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Guau! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Ah! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Bad Boys! ¡Bad Boys! ¡Me han venido a un nuevo vídeo! Lo primero de todo, vengo indignado. ¿Cómo puede ser que con 200 me gusta abramos una caja y lleguéis solamente a 15.000? ¡Solamente a 15.000! Confiaban los 20.000, chavales. Todo el mundo que esté viendo este vídeo me gusta. Para llegar a 20.000 me gusta y poder abrir 100 cajas. Ya que por cada 200 me gusta en este vídeo abriremos una caja random para el próximo miércoles. Que por cierto, nada que hablar del miércoles pasado, ¿eh, amigos? Vaya P2000 oceánica. Ahí, Toflama, recién fabricado está. Track, 250 ñusclos. Son 15.000 me gusta, lo que quiere decir que... No hace falta calculadora porque son 75, pero para los despistados. 15.000 dividido entre 200 me gusta. Por cada caja un total de 75. Y diréis, joder, 75 cajas, ¿cuánto te va a costar comprarlas, tío? ¡Nada! Porque ya las tenemos. He comprado un poco de popurrí. El popurrí viene porque confío en la variedad, tío. En la variedad hasta el gusto. Nos va a caer algo molón el día de hoy. Es miércoles. Los miércoles siempre han sido de tragedia. Se está cambiando la suerte. En el último vídeo, ya no palmamos todo. Dejamos de perder la mitad. Está de puta madre. Hoy nos vamos ganando. ¿Vamos a ganar dinero o no vamos a ganar dinero? Para el próximo vídeo, 20.000 me gusta. ¿Tenéis 24 horas? Os lo digo siempre. En las primeras 24 horas, por cada 200 me gusta, abriré una caja. Chavales, todo el puto mundo. Tú me gusta. Cuenta, coño. Tengo enfadada al final. Ya he comprado todas las llaves. Ya estoy triste. Pero lo importante es que el día de hoy vamos a sacar algo amarillo. Tenemos muchas cajas. Tenemos de Prisma 2 que quiero abrirlas sí o sí porque tenemos aquí la dichosa Jugador 2 y Reina de las Balas que seguimos sin ninguna. He recién fabricado con esta otra y las quiero. Pero bueno, vamos a dar la oportunidad a la caja de CS20 que todavía no me ha caído ningún cuchillo. La BP Wildfire sería un comienzo de locos. Bueno, vamos a empezar con algo normal, ¿no? Para no motivarnos. Y me voy a quitar los cascos. Venimos aquí a disfrutar. Venimos aquí a gozar. Venimos otro miércoles que me gustaría que en el título fuera miércoles de no tragedia. Vamos, Geiben. Empieza a repartir aquí dinero para todo el mundo. Que eres rico, que eres millonario. Y aquí los tíos os estamos abriendo cajas pagándote la universidad de tus hijos. Los cuales, como te pongas tonto, voy a ir a por ellos con un cinturón de C4. Y cuando está al lado diré, ¡Ajamos! No sé si esto yo creo que ya ha pasado de ser un family friendly a todo lo opuesto, ¿no? Estoy deseando aquí la muerte, gente. Cuidado. Quedan cinco solamente de la caja CS20. Quedan muchas cajas. Acabamos de comenzar el reopening. He visto demasiados AWP Wildfire. No ha caído ninguno. La primera morada en la quinta caja tampoco está mal. Pero, mano, mira que estamos viendo los AWP Wildfire. Ya me podría azortar uno, ¿no? Dame uno, bonito. Dame uno. ¡Qué buena! Esta pipa recién fabricada, esta otra, cuesta una pasta. Por cierto, para los que tengáis la duda, lo que está pasando cuesta casi 300 euros, ¿eh? No es que lo diga yo por motivarme, ¿no? Es que, de verdad, cada vez que veis una roja en esta caja, cuidado al pecho. Wildfire. ¡Hombre! La que tiene una cara muy graciosa detrás. Me encanta esta pipa, tío. Non-stop, non-stop, non-stop. P250, inferno. Vamos con una Danger Zone. ¿Qué tal nos sona una Danger Zone? AK-47 Asimov y AWP Neonoha. Cualquiera de las dos, con buen estado. Y, bueno, el AK con esta otra recién. Me vuelvo un poquito loco. Gama 2, un cuchillo. Siempre llevo diciendo lo mismo. Me encanta abrir la caja de gama y la de gama 2 porque un cuchillo puede ser gama Doppler. Y ahí es donde nos podríamos volver loquísimos, pero escucharme de enfermos, ¿eh? De... ¡Wow! Me pego un tiro en la sien. Como caja para abrir buscando no un cuchillo sino skins, aquí tenéis una de las favoritas, tío. La caja Horizonte. ¿Por qué os digo esto? Porque la caja Horizonte, las dos rojas cuestan una pasta y de las rosas hay una que cuesta bastante. ¿Cuánto es una pasta? Coño, confiad en mí, tío. 300 y recién fabricado, pero es que esta no se queda atrás. Está también por encima de los 200. Mirate esto, qué maravilla. 224. Suéltame una roja con esta otra, mi niño. Y que sea recién fabricado. Te pido poco, Gaben. Te estoy pidiendo poco. Tapamos, no queremos ver nada. Ay, qué MP7 más pocha. Bueno, vamos a abrir una de Prisma 2. Ojalá Dios te oiga el día de hoy. Y por fin nos vayamos de un vídeo con la Jugador 2 o con la Bullet Rain. Bullet Queen, perdón. Ay, la Scar. Bueno, no está mal. Para contratos, me gusta. Tenemos también la de Operación Will Fire. Bowie. Qué bueno. Si es rubí o si es zafiro, ya me puedo volver, loco. Me necesito. ¡Uy! La bujía inyectora. Qué bonita. De las acas más caras de Counter Strike. Lo sé. Sé lo que estáis diciendo. Ah, este tío se fuma a lo más grande. Mira esto. 561 pavos. Yo tengo una. Tengo una. Tío, presentimiento. Hoy presentimiento, eh. Son un total de 75 cajas. Cuidado a la bestia que se puede venir. De momento. Actualmente, después de haber abierto unas 10, 12, 15, 20 cajas, no ha caído ninguna rosa. La fósforo. La primera que se nos queda al lado. Si hay alguien que también habrá tantas cajas como yo y habitualmente no le cae nada, pues vamos a hacer un bote para contratar a un sicario. Y de ese sicario, pues que haga su trabajo, ¿no? Que venga, mi niño. Zórtame algo bonito. No quiero verlo. ¡Uh! Hostia, con esto otro. 0,15. Algo desgastado, ¿verdad? ¿Qué precio tiene esto? ¡Hala! 18, 20. Bueno, 20. Oye, oye. Oye, oye. Que luego me dicen que soy un desagradecido de mierda. ¡20 pavos! ¡Vamos! Cubrimos menos de 10 cajas. Pero mola. Dame algo bonito. ¡Ojo! ¡Cuchillo! Algo molón, algo molón. ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! 0,01. Recién fabricado. Esto cuesta 700 pavos. Esto cuesta 700 euros. O más. 788. 747. 7 es más barato. Vamos, vamos. Solo había dicho. El miércoles ya no es mierda. Por fin cuchillo. Y no es una mierda. Me saca M9 bayoneta. ¡Qué petardo de cuchillo, tío! ¡Qué puto petardo de cuchillo, tío! ¡Guau! 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 Amarillaco. Lo sabía. Ya toca. El mejor miércoles de mi vida. Es el mejor miércoles. ¡Suéltame otro! ¡Me vuelvo loco! Se acabó la mala suerte de los miércoles. ¡Ya era hora! ¡Qué petardo de cuchillo! Bueno, opening gratis. Todo lo que venga a partir de ahora. Bienvenido sea. ¡Qué trócolo de cuchillo! De los mejores que me podía haber dado. Serpiente, te amo. Eres fea de cojones, pero es que te quiero. Hostia, ¿te imaginas dos cuchillos al mismo opening? Sería el mejor opening de mi vida. O sea, es el mejor miércoles ya. ¿Pero puede ser aún mejor? No me lo creo. No, que va, que va. No puede caer nada más. Olvídalo, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Lo mejor que podríamos hacer es salir por patinis, corriendo como enfermos, pero... ¿Nos llevamos un VP Capilanes? ¡Qué guapo! Venga, suéltame un cuchillo de CS20. Bueno, bueno. Los cuchillos en el mismo opening, por favor. Ya por pedirlo que no sea. ¡Ojo! MP9. La hidra. Yo solo os digo una cosa. Y os lo voy a decir ya. Es muy posible que un día yo me muera. A ver, no es que sea muy posible. Es que pasará pronto o tarde. Yo me hincaré el pico. Me enterrarán. Me quemarán. No se lo que harán con mi cuerpo porque yo ya no estaré. Pero también os digo que es muy posible que antes de que me llegue ese día, me llegue otro día previo que me caerá un cuchillo Doppler. Ya bien sea Esmeralda, Rubí o Zafiro. Que mi corazón no podrá aguantar ese tirón y palmaré. Petardo, ¿eh? Petardo. ¡Hostia! ¡Rubí! ¡Me da el infarto! 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 ¡0,007! ¡0,007! ¡Me ha caído en Rubí! ¡Me ha caído en Rubí! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Wow! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ah! 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 Me muero. Me muero. Me muero. ¿Cuánto cuesta esto? Me muero. Estos son 3.000, 4.000 pavos. Me muero. Cálmate. ¿Cuánto cuesta esto? No lo he visto venir. 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 Estoy temblando. Estoy temblando. Me está dando algo, ¿eh? Vale, calma. Calma y tranquilidad. 0,007. Me acaba de caer un Rubí. Me ha caído un Rubí. A mí, a mí, al pringado. A mí. No quiero saber lo que cuesta. Paso. Paso. Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me he quedado tonto. Dos cuchillos en el mismo opening. El miércoles. 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 Me acaba de caer un Rubí. Ya está. Ya me siento bien. ¡Me ha caído un Rubí! ¡Me ha caído un Rubí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡De locos! No sé lo que está pasando. ¿Qué está pasando hoy? No soy consciente. Me muero. Me muero. No, no. Palmo. Palmo, eh. Palmo. Ya está. Este vídeo no lo vais a ver nadie. Voy a morir antes. ¿Qué cojones con la consola? Bayonet. Voy a salir en los montajes del crono jinger. Speedy, tío. ¿Tú te acuerdas de las recopilaciones que hacías de los mejores momentos? Lo he hecho. ¡Es mi puto Bayoneta! Te puto amo. Te puto amo. Te puto amo. Es que te puto amo. ¿Qué nombre te pongo, tío? Dios. Es que además de escucharme... ¡Wow! Dios. Es increíble sentirlo. Os lo juro. Esto es otro puto rollo, eh. Esto es otro puto nivel de opening. Ya fuera coñas. ¿Veis que no estoy exagerando nada? Os lo digo totalmente honesto. Esto es otro puto nivel. El cuchillo de antes es para volverte loco. Lo entiendo. Esto ya es otro nivel. Me daba un telele. Me daba un telele. Llevo dos putos cuchillos. ¿Y qué dos putos cuchillos? ¡Mátame! ¡Gayben! ¡Mátame! Suéltame un M9 Bayoneta Esmeralda. ¿Sí? ¿Para qué? Y acaba de caer un rubí. No te estoy creyendo. Es el puto mejor opening de la historia. ¿Sabéis qué pasa? Que yo los vídeos de los miércoles los grabo... Está tranquilo. Perfecto. Me da igual. Es que me da igual. Como si me das un ñordo. De verdad, que yo no te voy a poner ningún tipo de pega. Ninguno. ¡Dame! Todo lo que quieras. Y ahora mismo me cae otro cuchillo. Y es que me suda la polla. Soy inmune. Soy inmune. Voy a salir en todos los montajes de opening. Ay, está tranquilo. 0.11 casi nuevo. Ya no sé ni lo que me queda por abrir. Hostia, qué opening. Guau. He puesto la consola, tío. Y me cae un bayoneta. No, que no lo entiendo. Que no lo entiendo. O sea, ¿cuánto cuesta el M9 bayoneta? O sea, yo calculo que unos 3.000 o 4.000. Pero es que tiene un float tan perfecto. Tiene un puto float tan perfecto. Que no es recién fabrica apurado. Chavales, que no es recién fabrica apurado. Que es un 0.007. James Bond. James Bond. 0.007. Te como la p***. James Bond. Te la p***. Como a... Chavales, es el p*** mejor mes de todo. Que he hecho unboxing de 11 cosas. ¿De 11 cosas? ¿Amarillas? Voy a salir en todas las recopilaciones de unboxing de cuchillos. En el mismo opening de estas dos. Ya está. Me hago famoso, chavales. Me hago famoso. Bueno. Mira, a mí me ha petado. Me ha petado un pulmón, eh. Estoy sudando. Estoy sudando. Me da igual. Me da igual. Ya está. Todas abiertas. Nada, chavales. A vosotros. Muchísimas gracias por haber estado. Por fin. Hay que decirlo. Es como... Todos los miércoles han sido muy malos. De verdad. Desde que empezamos esta serie, todos los putos miércoles han sido una puta mierda. No me ha caído nada. Ni una roja. En todos los miércoles. Es verdad que en el último me cayó una rosa. Hoy venía muy motivado con... De verdad. Tenía un presentimiento de la hostia. Lo he dicho dos veces. Dos cuchillos. El mejor opening de mi vida. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Skinclap en la descripción. No sé qué decir. Doscientos me gusta. Una caja. O sea, todo el mundo. Dejar me gusta. Me lo merezco. Me lo merezco. Soy feliz. Me lo merezco. 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 ¡Gracias!